La temporada empezó en diciembre, el 2, y termina el 9 de marzo. Vengo todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me queda cómodo, vivo acá cerquita, a 10 cuadras. En mi casa me aburro, soy soltero, vivo solo, entonces acá me entretengo bastante. Desde el día que abrió, viene el primer día, no estaba llena todavía la pileta. Aproximadamente 8 años que vengo al club, vengo casi todos los días, entreno acá, vengo a la pileta en el verano. Venimos toda la temporada con mi esposa y bueno, almorzamos. Es muy familiar, es muy seguro. Tenemos amigos porque hace ya casi 8 años que somos socios. En la zona creo que es el lugar más agradable. Porque está cerca y porque vi que había mucho espacio verde y que podía estar con gente que tuviera más o menos los mismos hábitos que yo, que entrenara y que le gustara tomar sol. De 10 de la mañana a 8 de la noche, socios, invitados, tienen que estar con la revisación, el mes al día, temporada, pagan por mes, también por quincena se puede pagar. El invitado paga el día y la revisación al día. Los socios tienen revisación de cada 15 días. Soy vitalicia del club. Lo llevo en el alma desde que nací, desde que mi padre me trajo a la cancha a ver el partido. Platico natación, platico gimnasia en el club, corrí la baratón, el club me ha dado una medalla. Uno entra acá y es como que entra a su familia. Venimos hace fácil 12 temporadas de pileta, nos reunimos, nos vamos de vacaciones, volvemos, hacemos picadas. Porque es seguro, porque hay muchas actividades, porque es muy buena la colonia y es un lugar muy bueno para los chicos. A la colonia de vacaciones se tienen que hacer socios del club para poder ingresar. Los chicos entran a la mañana, después tienen el almuerzo y entra el turno tarde a las 2 y media. Vengo hace 13 años, tengo 3 chiquitos y vengo a partir de que mis nenes tenían 6 años, ya los grandes tienen 19, así que imagínate que cría a mis 3 hijos acá en el club, por lo cual estoy reagradecida. Dichosos los que podemos estar acá adentro. Es un paraíso para cualquiera, puede venir cualquiera y disfrutar y vivir acá adentro la vida. Estar acá con todos mis amigos, estar acá en la pileta. Cuando vos vas a un club agradable, lindo, y te encuentras con gente amiga, buena, seguís viniendo y seguís disfrutando. Y esto es lo que pasa en el Club Alú, es buenísimo. Y bueno, mientras tengamos cuerda, vamos a seguir viniendo. ¡Gracias!